Aún permanece el coque, las planchas arrugadas y quemadas del último tanque siniestrado y una enorme capa de cenizas. Este es el lugar donde hace un año ocurrió el incendio de grandes proporciones que puso en vilo a Cuba con el alma asustada y enlutada. Esta es la base de supertanqueros de matanzas. Quien desanda el terreno donde estuvieron los cuatro tanques colapsados no solo recuerda los sucesos, sino palpa que ha sido un año bien difícil de borrar por la huella del fuego. Con esa misma alma enlutada ponen fuerzas los constructores y los propios trabajadores de la base de supertanqueros, quienes vieron como las llamas acabaron con parte de su espacio. Les toca la difícil tarea de levantarse, construir el nuevo tanque al que llaman 88 y adoptar mayores y mejores medidas para evitar otros hechos similares. El cubeto del tanque contendrá un diámetro y medio de la capacidad del tanque. Los cubetos serán hechos de tierra revestido de hormigón y bueno el sistema para rayos que recientemente fue aprobado, un sistema para rayos activo que no estará instalado encima del tanque sino en torres aisladas. Y en estos 12 meses en matanzas el claxon de las sirenas asusta. Ha sido bien difícil levantarse o dormirse sin mirar al horizonte donde está la base de supertanqueros. En la parte sentimental hay que estar claro de que aquí perdieron la vida varias personas y eso como quiera que sea como cubano o persona se siente. Y en la parte laboral es un honor, podemos decirlo que es un honor, trabajar aquí en la recuperación del supertanquero. La familia y los cubanos han sentido bien de cerca el golpe y la ausencia física de los 17 caídos. La ciudad en apariencia normal no olvida el 5 de agosto del 2022. A un año existe el proyecto para la construcción de un memorial en su honor cercano al viaducto y al museo de bomberos Enrique Estrada. Es una figura de un bombero que queda ahuecada en una pieza de metal de alrededor de 7 metros de acero. Es como simbolizando un tanque, la presencia, la constancia del balón. Pasarán cientos de años y será difícil que en algún espacio de la base de supertanqueros de matanzas no quede alguna huella del incendio y menos en el corazón de los cubanos. El tiempo, ese que dicen que lo borra todo, se esparce y se reverencia ante el dolor por los 17 caídos. Cuba les honra. Desde Matanzas, fue Edgar Rizzo Martínez, Canal Cubano Noticias.